Y bueno, le decíamos a usted que aquí lo sentimos doble y fíjese que ya está la magnitud que es de 2.4, esto al sur de la delegación Álvaro Obregón. Así que uno tuvo el epicentro en la Magdalena Contreras y el otro en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, con una diferencia de unos minutos, ¿no? El primero fue a las 2.13 y este es a las 2 de la tarde con 15 minutos, es la información que tenemos. Y regresamos con mi compañero Mario Miranda, que tiene información del edificio, este que había resultado dañado. Mario, ya llegaste al lugar y cuéntanos qué es lo que estás viendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, efectivamente ya nos encontramos en el inmueble ubicado en el número 34 de la calle Los Chávez, este que había resultado pues con estas severas afectaciones por los microcismos del pasado martes. Y podemos apreciar ahorita en las imágenes que sí, pues ya hubo otra vez, podemos saber que hay restos de concreto, restos de las paredes que se han caído pues en este edificio que resultó severamente dañado. Te comento que aquí pues ya varias familias de este inmueble ya han sido desalojadas, ya lo que han comentado las autoridades de protección civil es que ya no se puede evitar este edificio que está bastante allá. Podemos saber pues la abertura que tienen aquí, pues son varios centímetros, unos cinco centímetros podemos apreciar que es la abertura, la cuarteadura de este edificio que prácticamente se partió a la mitad. Vamos a bajar a la parte de abajo. También pues aprecio esta enorme grieta que te comenté que abarca desde la avenida Revolución hasta Periférico y fue tomando pues caminos sobre las calles y sobre las casas. Aquí también pues aprecia esta grieta, lo que es en el patio, aquí en la fachada de estos edificios, de esos condominios que se encuentran aquí en la en la colonia Misua, exactamente en el número 34. Podemos apreciar pues. Bueno, pues así el edificio este que resultó dañado el temblor pasado y la verdad de las cosas es que bueno, pues la autoridad ha actuado de manera inmediata en esta ocasión y muy pendientes por si hay daños en alguno de los inmuebles de la Ciudad de México, ya nos decía tanto el jefe de gobierno Martí Batres como la alcaldesa de Álvaro Obregón que están ahí pendientes para recibir cualquier llamada de nuestros amigos del auditorio que nos han estado reportando en Linda Vista, no se sintió, es lo que nos dice una persona de nuestro auditorio.